Telemadrid les descubre quiénes son los dirigentes más violentos de la capital, muchos de ellos con antecedentes policiales. Son los cabecillas que organizan y dirigen los tumultos callejeros, quienes deciden el momento preciso para dar la orden de reventar una manifestación o iniciar la carga contra la policía. Pertenecen a grupos ultraizquierdistas, principalmente anarquistas o antifascistas, como ellos mismos se denominan, que diseñan la estrategia de la violencia para sobresaltar a la ciudadanía o boicotear manifestaciones legales, huelgas laborales o convocatorias pacíficas. Para cumplir sus planes están organizados en células de choque que se reúnen en locales autogestionarios, similares a las erricotabernas de los patasunos vascos. La fuente de trabajo principal que tenemos es el control de los colectivos anarquistas o narcoterroristas. Dicen cosas en las redes sociales, ellos se retiran, pero luego aparece el ejército mercenario. El asunto de ETA. Hay un vídeo, bueno, claro, uno pone Pablo Iglesias en internet y aparecen miles de vídeos. Pasado, presente, del pasado lejano muchos, muchísimos. Y hay uno en el que hemos visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta semana está usted de enhorabuena, entonces. No es un problema de enhorabuena y que nadie juegue con el dolor de las víctimas para hablar de un tema. No, no, no. No es mi intención, ¿eh? No, 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 es decir, nada de enhorabuena, ¿eh? Este que ven es el momento en el que los concejales del Partido Popular de Toledo abandonan el salón de plenos del ayuntamiento. El supuesto cierre de una de las plantas del hospital, Virgen de la Salud de la Capital, ha terminado en bronca. Cinco años sin tratamiento, ¿no entendéis? ¿Por qué nos quedáis, no entendéis? No entendéis nada. Otro de sus principios, están leyendo, somos pacifistas, no a la guerra. Pues vean algunas de las instantáneas que, por ejemplo, podemos ver hoy en el diario El Mundo. Están armados con palos y como ven, muy pacifistas, lo que se dice muy pacifistas, sin palabras, juzguen ustedes mismos. ¿Un simple gesto o un error?